Este año dos mil veintidós, más de dos mil millones de dólares en remesas, calculando que si bien el presupuesto del gobierno del estado de este año fueron cincuenta y tres mil millones de pesos, ahorita en remesas, por parte de los paisanos hacia los municipios, hacia este estado, ya está rebasando los cuarenta y cinco, los cuarenta y ocho mil millones de pesos. Entonces, para que nos demos una idea de la importancia de las remesas de nuestros paisanos potosinos, que sabemos igual el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo ha comentado, de que prácticamente ellos sacaron la economía del país en temas de pandemia. Entonces, sí, sí es muy importante también pasarles el dato de que el año pasado tuvimos más de diez mil potosinos en este retorno de nuestros seres paisanos en el invierno pasado, y ahorita vamos a esperar a no menos de doce a quince mil paisanos en retorno. Quisiera dar la palabra a Tomás, por favor. Gracias, licenciado. Y bueno, pues precisamente para continuar con este evento le pedimos al licenciado Juan Luis Cogar Martínez, subsecretario de la ASAP Institucional del Gobierno del Estado, nos dé un breve mensaje, sobre todo, bueno, pues para el inicio y la presentación de lo que es ya básicamente el arranque de la caravana de inmigrantes. Muchas gracias. Muy buenos días a las amigas y amigos de los medios de comunicación que nos dice el favor de dar cobertura a esta rueda de prensa que convoca el Instituto de Migración y Enlace Internacional del Gobierno del Estado, para dar a conocer esta caravana del migrante potosino dos mil veintidós. En nombre del señor gobernador del Estado, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, el maestro J. Guadalupe Pedro Sánchez, secretario general de gobierno, un reconocimiento a todo el equipo en siglas, el director del equipo del IMEI, un agradecimiento a todos, a los titulares y los equipos de las diferentes instituciones que ya mencionó el director del Instituto del IMEI. Este esfuerzo de colaboración y de trabajo entre los tres órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, con la participación de los poderes del Estado, destacando la participación de las autoridades municipales y sus equipos de trabajo, pues tiene como objetivo el brindar este cuidado desde la participación del Estado a las personas, a nuestras familias, que con ese esfuerzo por mantener a la propia familia aquí en San Luis Potosí, por alguna razón viajaron hacia el país del norte de Estados Unidos de Norteamérica, para poder generar, mediante su trabajo, mediante su esfuerzo, poder brindarle una mejor calidad de vida a sus familias, acá en San Luis Potosí. Y este esfuerzo que realiza, primero, de abandonar acá, de dejar a lo mejor que tenemos, que es la propia familia, para ir a trabajar y generar un ingreso, una remuneración, pues el Estado tiene la obligación, la responsabilidad de brindarles esta protección. Es como ya se mencionó, es la segunda vez que se genera esta participación, no solamente desde las fronteras o los límites del Estado o de su entidad, sino desde prácticamente la frontera con el vecino país del norte, la participación de todas las instituciones, la participación del poder legislativo, la persona de nuestros diputados federales, de los diputados locales, también, por supuesto, la participación de la senadora de la República, es muy, muy importante. Tiene esta misión a la que nos convoca el gobernador del Estado, que es la misión de atender a la persona, al ser humano, para que se respalde en su integridad personal, física, su familia, en su patrimonio, en sus vehículos, en su tema de conservar el esfuerzo y dinero que traen para poder disfrutar esta temporada de ser reina acá con su familia. Y esta convocatoria que es el gobernador del Estado, por supuesto que la hacemos con mucho, mucho gusto, con la participación de todas las instituciones, mujeres y hombres, que al servicio de las instituciones, estaremos acompañándolos desde esta frontera. Y destacar también la colaboración que se hace con entidades vecinas, que también ya se mencionaron, los Estados vecinos. Hay personas que viajan y que se suman este contingente a esta caravana, que también se presentarán a los Estados vecinos, que lo que quieren hacerse partícipes de esta protección, de este acompañamiento que les brinda el gobierno del Estado de San Luis Potosí. Y, por supuesto, también los poderes legislativo federal, el poder legislativo local. Muchas gracias por esta participación y me gustaría también, si me lo permiten, que algunas de las personas que están acá, en esta mesa, también puedan enviar algún mensaje. Muchas gracias por su atención. Gracias, agradecemos las palabras del licenciado Juan Pablo Escobar Martínez, subsecretario de Enlace Interinstitucional del Gobierno del Estado. Bueno, vamos a escuchar al ingeniero Gilberto Hernández Villafuerte, diputado federal, que nos dirige también un mensaje con motivo de esta presentación de la caravana del migrante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los medios de comunicación, a los miembros del presidio, distinguidas personalidades. De parte de mí, a mí me corre la invitación, Luis Enrique Hernández, y con mucho entusiasmo estoy el día de hoy aquí, porque sé bien reconocer el sacrificio que hacen nuestros hermanos paisanos, el de estar allá trabajando en otro país, generando sustento para sus familias, y generando a nivel nacional una generación de divisas muy grande, muy por encima, inclusive de lo que producen petróleos mexicanos a nivel general. Es una forma indirecta, pero que muy directamente beneficia a todo nuestro país ese ingreso de divisas aquí. Y bueno, yo encantado de estar participando y también reconociendo la labor de que ahora, inclusive, vayan por ellos, los conduzcan con mucha seguridad a sus tierras de origen aquí en México, y se trata de que tengan seguridad, tengan un buen trayecto seguro, a sus lugares donde van a visitar a sus paisanos, a sus lugares donde nacieron. Y enhorabuena por este gran éxito. Yo lo hice estando como alcalde en el municipio de Soledad. Teníamos un programa que año tras año, en esta temporada, lo iniciábamos. Bienvenido paisano, en Soledad también tiene una gran cantidad de inmigrantes en las diferentes ciudades de Estados Unidos. Enhorabuena, desde el Palacio Legislativo estaremos apoyando y vigilando para que todo esto llegue a buen término, y lo que esté de nuestra parte, bueno, vamos a estar siempre apoyando este tipo de acciones. Muchas gracias. Gracias. Tenemos el uso de la palabra al general Guzmán Ángel González Castillos, el presidente de Seguridad del Gobierno del Estado. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Y gracias a tus compañeros que estamos aquí en esta rueda de prensa importante, hacerle el conocimiento de la sociedad potosina las acciones que lleva el Gobierno del Estado para acompañar a quienes en su momento les han denominado edos anónimos, por todo el apoyo económico además que nos están dando al país. Sobre todo ahora en la pandemia hubo una gran derrama económica por parte de esas remesas. Pero no es tanto esa parte de que nos interesa, nos interesa en el aspecto de seguridad, que ellos lleguen a sus destinos en las mejores condiciones posibles. En muchas de las ocasiones hemos hablado que el turismo, el turismo en San Luis Potosí lo debemos de hacer cada vez que sea más recurrente, tanto el turismo local, el turismo nacional y el turismo extranjero. ¿Por qué? Porque un turismo que llega a diferentes parajes, a diferentes ciudades, trae derrama económica, demanda servicios, para servicios generan empleos y esos empleos hay esa economía que viene a satisfacer a las familias potosinas. Nuestros paisanos nos da mucho gusto que regresen, es un turismo temporal, vamos a llamarlo así, no demandan de hoteles, pero que finalmente también vienen a acompañarnos para los festejos navideños. Y en la instrucción que hemos recibido, señor Gobernador, adecuarnos a este plan que también la Federación lo establece, nos coordinamos, usted ya escucha, las dependencias involucradas desde su acompañamiento inicia precisamente desde el país del norte, cruzan las fronteras, a partir de ahí entran entidades de la Federación para darle seguridad y nosotros asumimos la responsabilidad al momento que cruzan los límites y entran al Estado de San Luis Potosí. Los elementos que integran la Guardia Civil Estatal tienen esa instrucción desde ya hace muchos días para que acompañen a los paisanos, les garanticen su estancia, eviten que sean extorsionados y de esa manera nosotros nos sumamos a este esfuerzo que hace el Gobierno del Estado para que durante su estancia estén seguros. Al igual que el resto de la sociedad potosina, que va a estar, o estamos ya con los festejos navideños que ha organizado el Gobierno del Estado a partir del día 29 de noviembre, que fue el evento de la Feria, el día 1 de diciembre que empiezan los eventos en diferentes posadas que hay en el interior del Estado y en la propia capital. Entonces, estamos con esa tarea actualmente ya con los nuevos elementos de la Academia que acaban de egresar, ya están en funciones, entonces, estamos integrados a este el Gobierno del Presidente. Muchas gracias. Gracias, General. Solicitamos también el uso y la intervención de la palabra del licenciado Mauricio Bras Pobres, Coordinador Estatal de Protección Civil. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por acompañarnos. Para nosotros es muy importante que ustedes conozcan cuál va a ser la actividad de protección civil. nosotros haremos un enlace muy importante para garantizar y salvaguardar la integridad de todos los visitantes. La función principal es tener la comunicación abierta con todos los encapsulamientos que trae la Guardia Nacional. Nosotros tenemos 66 refugios temporales los cuales estarán perfectamente habilitados para que aquellos conductores, sean las esposas o los menores, vengan cansados, puedan pernotar y no pongan en riesgo su vida. Se les estará entregando atención médica, se les estará también brindando alimentación. También la ruta corporal cuenta con que puedan tener una higiene, puedan bañarse, puedan cambiarse, puedan descansar. Los que se buscan también en coordinación con turismo, brindarles cuáles son las trayectores y las rutas más seguras y más prontas donde puedan llegar. Yo creo que año con año nosotros lo hemos venido realizando. Estos 66 refugios temporales los tendrán perfectamente ubicados tanto las trabajadoras de seguridad pública como los compañeros turismo, el email para que ellos sepan también qué ofrecer y dónde vamos a estar. De hoy por hoy la protección civil está enlazada con los diferentes estados. Estamos ya trabajando con Guanajuato, Querétaro, Michoacán. Ya tenemos un enlace, hicimos ya un grupo inclusive para que estos grupos de encapsulamiento que son de 15 vehículos que los que estamos pidiendo nosotros que sean 15 vehículos no más puedan venir de una forma segura y su trayectoria sea plena y un viaje feliz. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos al presidente municipal de Cárdenas por tomar Muñoz Martínez que se va incorporando a esta reunión. Gracias, presidente. Continuamos y vamos a escuchar al licenciado Carlos Ojo coordinador estatal del programa Aires Paisanos del Instituto Nacional de Lideración. Hola, buenos días. Bueno, primeramente gracias a las autoridades que quisieran favor de invitarnos y a todos los presentes. Pues, más que nada les gustaría compartir que el objetivo del programa Aires Paisanos siempre ha sido proteger mediante información a todos nuestros nacionales para que tengan un ingreso una permanencia y un regreso a Estados Unidos de manera segura. Esto, pues, ha sido una ardua labor de muchísimos años y, pues, actualmente se tiene una gran coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno y yo creo que esta caravana de migrante potosino pues, realmente ha sido un gran esfuerzo por parte del gobierno del estado en coordinación con los tres niveles de gobierno y pues, por eso estamos aquí el día de hoy para seguir tratando de que toda la información que existe pueda llegar a nuestros internacionales para que tengan un retorno seguro de que en esta caravana regresen de manera segura y, como bien lo mencionaron, tengan una permanencia y, sobre todo, de la mejor manera. Existe la información sobre todo, a través de este tipo de eventos ellos pueden acelerar a esta información en el mismo microperforado de la caravana existe el código QR del programa de los paisanos con el cual pueden descargar una guía la guía paisana que tiene información sobre todos todos de ellos pueden necesitar para su estancia, para su regreso y también para prepararse antes de su viaje. Esperamos que con la coordinación no solamente de las tres autoridades de los tres nombres de gobierno se pueda llevar esta caravana de lo mejor posible y estas dos caravanas se pueden llevar de lo mejor posible y que puedan regresar todos nuestros internacionales a sus lugares de una manera segura. Muchísimas gracias. Continuamos y ahora escuchemos a Ismael Vázquez presidente municipal de Villa Hidalgo. Muchas gracias. Muy gracias a todos y agradecerle nuevamente los medios de comunicación aquí presentes porque son un puente un enlace bien importante entre el emisor y las personas que queremos que reciban la información que finalmente son nuestros paisanos son nuestra gente celebro que estemos aquí congregados autoridades de los distintos órdenes de gobierno legisladores gente operativa personal de apoyo al migrante juntos podemos hacer grandes cosas y realmente sería muy difícil los dos municipios que estamos aquí presentes no somos los únicos a aclarar que somos muchos municipios los que estamos trabajando en este tema de coordinación y dirigirme a nuestros destinatarios que son nuestros paisanos en los estados unidos particularmente en el estado de texas para invitarlos queremos que vengan que vengan seguros que les dejen la oportunidad con seguridad como ya lo dijo aquí el licenciado Ricardo Soto que tengan una estancia plena feliz queremos que esta caravana del migrante sea una caravana de la felicidad porque de verdad para quienes provenimos de municipios de pequeños de zona altiplano de zona media es muy significativo es muy emotivo nos produce felicidad que vengan nuestros familiares que vengan nuestros amigos que vengan nuestros vecinos y nos preocupa y nos ocupa además el que puedan venir con seguridad que quieran regresar cada año y que no se conviertan en tragedias en situaciones de extorsión en accidentes en muchas cosas que hasta nos da pena luego cuando nos enteramos porque ya no quieren regresar cuando pasan ese tipo de situaciones no queremos que eso suceda por eso nos estamos organizando todos para que tengan ese ingreso vamos a ir los presidentes municipales a la frontera unos van a Matamoros otros vamos a ir a Nuevo Laredo porque queremos acompañarlos y no es solo el acompañamiento que pueda resultarles a ellos a lo mejor indiferente o importante que vaya su presidente no es porque queremos ser vigilantes y garantes de que se les dé esa seguridad en todo su trayecto desde el duente fronterizo ya lo hicimos el año pasado que Guardia Nacional Guardia Civil del Estado las distintas instituciones preventivas de seguridad los vengan acompañando y nosotros como presidentes vigilando que todos los servidores públicos que tenemos alguna injerencia en estas acciones cumpliéndonos con nuestras responsabilidades para lograr el objetivo que queremos ese ingreso seguro y esa convivencia que vienen a ser aparte de la derrama económica que por supuesto es un tema fundamental para el país para el Estado que es de los que más mano de obra exporta a Estados Unidos y para nuestros municipios que tenemos una gran dependencia hay que adquirirlo y pues hay que cuidarlos hay que cuidarlos para que cada año quieran regresar muchas gracias a todos escuchamos ahora a Juan Pablo Martínez que es el municipio de Caracas muchas gracias muy buenos días una desculpa por la mitad de la carretera Juan Pablo un saludable Luis Enrique gracias y a todos los compañeros de esta mesa al momento de comunicación miren ya se nota el cambio con nuestro gobernador su servidor como presidente municipal hace tres años hicimos una caravana hablar solamente de servicios y su servidor pudimos llevar a cabo salió bien pero necesitamos mucho el apoyo del gobierno del Estado el año pasado con el apoyo directo del gobernador del Estado con Luis Enrique se logró llevar a cabo esa caravana que fue un éxito hoy pues primeramente Dios va a ser mejor está muy coordinada agradecer mucho al gobierno del Estado Luis Enrique que la verdad nos apoyen incluyendo los gastos de cierta logística de insumos que necesita nuestra prioridad del Estado nosotros como municipio estamos propagando con nuestros paisanos que suben a la caravana esta caravana no les cuesta un solo peso a nuestros paisanos de nuestras paisanas además estamos nos reunimos en el PROD lo que nos corresponde o nos gusta por matrimonios cruzar no vamos a subir en el PROD la otra parte de la siguiente segunda perspectiva en el municipio junto con el Estado a la área de Texas pero que es lo que se busca ya lo hemos repetido mucho la seguridad estos paisanos carrenenses y de la zona media del Estado que radican en Estados Unidos que vengan a sus municipios que vengan a su tierra nuestra obligación es salvaguardar el trayecto de ellos pero también ser muy claros tenemos que respetar las leyes sanidades ellos saben muy bien que es lo que está permitido introducir a nuestro país cuanto es lo económico no puede introducir qué aparatos y qué obsequios pueden traer para que vengan prevenidos y evitemos que al cruzar la frontera tengan que declarar impuestos o demorando la caravana por esa situación de nuestra parte como municipio pero estaremos por ahí estamos hablando con un evento artístico como ellos se lo merecen y además agradecer mucho la buena civil del Estado que estará reforzando aún más nuestros municipios en estos días desemprinos paisanos que nos vean vénganse a Cárdenas vénganse a Cárdenas los recibimos con los brazos abiertos siéntanse seguros en el camino siéntanse más seguros aún en su municipio en su municipio Cárdenas los esperamos reiterando el agradecimiento al señor gobernador señor subsecretario señor secretario digan al gobernador que el municipio de Cárdenas les dice gracias por tomar en cuenta todos los sectores pero sobre todo a las paisanas y paisanos que tan solo el año pasado en Cárdenas las remesas fueron de más de 32 millones de dólares y es un dato oficial que nos ha dado para el Estado muchas gracias paisanas muchas gracias paisanos al gobierno del Estado muchas gracias bueno no sé si nuestros compañeros de prensa tengan alguna pregunta que quieran hacer pasamos a la sesión de preguntas y respuestas buenos días soy Miriam González de Razo en la Noticia preguntarles cuando sale esta caravana cuántas personas se esperan que se suben a esta caravana y pues principalmente eso cómo se integran los migrantes a esta caravana ¿hay una página donde se puedan inscribir o algo así? Sí, muchas gracias este gracias para confirmarles que esta la primera caravana se realizará el día 16 en Brownsville Texas en la dirección 3500 en el Culeval la salida será el 17 de diciembre estamos hablando de la primera de la segunda caravana el proceso de inscripción será el bueno nos estaremos recibiendo el 17 de diciembre también ahí se inicia y estaremos partiendo hacia San Luis Potosí el día 18 de diciembre aproximadamente a las 4 de la mañana de lo que vendrán siendo las páginas oficiales de lo que se manejan estas esta caravana te lo paso aquí tengo el dato exactamente para podértelas decir es el www.banjercito.com.mx diagonal registro ve guión vehículos se los vamos a proporcionar para que los podamos compartir también en www.go.mx diagonal héroes paisanos ahí tenemos todos los formatos de hecho se concentra en el de héroes paisanos .go.mx diagonal héroes paisanos tienen los formatos para los vehículos para lo que vendrán siendo toda toda la mercancía que van a tener que suscribir para poderla para poderla pasar es bien importante y el general aquí presente nuestro general Guzmán nos ha hecho mucho hincapié que precisamente le comentemos a nuestras a nuestros paisanos lo que ya se sabe lo que ya se sabe pero ser muy reiterativos en no pasar armas no pasar no intentar pasar ningún tipo de cuestión ilícita por estos por estos medios derivado de que como se los hemos comentado en diferentes ocasiones tanto para los trámites que tienen que hacer nuestras y nuestros héroes paisanos en la frontera no se le limita ni se les va a quitar esa ni se les va a eximir de esa responsabilidad lo tienen que hacer a su vez nuestras autoridades de los diferentes estados y en especial aquí presente nuestro general eh Guzmán nos está pidiendo que pues bueno les informemos a nuestros paisanos que siendo cometiendo algún tipo de delito inmediatamente se se tendrán su eh vaya la autoridad caerá sobre ellos con todo el rigor sobre todo viendo la vigilancia en lo que ellos están pidiendo que es la seguridad entonces eso es lo que se está buscando más en temas de darles contacto cuenta y comentó a la mayor seguridad posible también preguntarles eh en caso de que algunos migrantes salgan antes de de estas fechas que ustedes tienen previstas ¿cómo le cómo van a cómo le van a hacer para evitar que por ejemplo algunos migrantes nos comentaban que han sido extorsionados desde mil quinientos a dos mil eh quinientos pero de dólares perdón y que también este fingen algunos accidentes en los tramos carreteros para poderlos extorsionar ¿cómo le van a hacer en ese sentido? Sí, bueno por la parte de lo que es el estado la Guardia Civil Estatal como se los comenté los elementos fueron previamente advertidos a cuál es el objeto de este programa precisamente evitar la extorsión estamos teniendo una no imagen de la Guardia Civil Estatal y eso es lo que se persigue es la institución del gobernador aquellos elementos que pese a que se les advierte que este tipo de prácticas ya quedaron deben de quedar atrás debieron de quedar atrás pero si se sorprenden procedemos muy importante aquí que los paisanos por eso se le dan este tipo de documentos para que inmediatamente ellos nos avisen y vean qué número de patrulla es y participar en apoyarlos también tenemos en coordinación con la Guardia Civil Estatal porque estos paisanos además de los que vienen a San Luis hay un San Luis Potosí es un cruce obligado para los que van al centro y sur de nuestro país entonces también estamos coordinados con la Guardia Nacional para que en su momento y todas las autoridades estamos advertidos porque este programa lo se implementa se refuerza quizás por sí pero como ya lo comentó el compañero de la Guardia Civil Nacional de Migración ya hay un un tríptico que se les entregó a autoridades hay un tríptico que se les está entregando a las diferentes asociaciones que se organizan para ese traslado entonces estamos en condiciones siempre de estar desarrollando ¿en qué tramos carreteros van a encontrarse instalados? no no es un punto fijo no no es un punto fijo el paisano puede pedir apoyo a cualquier vehículo que puede ya sea de Federación o de Estado en este caso no hay limitaciones en Guardia Nacional nos hemos coordinado porque si ven una patrulla del Estado nuestro propósito es dar seguridad no está levantando ni inflación es porque no es nuestro no es nuestra función en estos tramos federales igual si nosotros encontramos a Guardia Nacional en tramos federales en tramos estandales también no hay ningún problema ¿verdad? Nos hemos estado en el gobierno ¿cuál será la logística de cuántos paisanos esperan? Hablan de 15 unidades no es una caravana no de vehículos que se van a venir con nosotros estamos hablando de más de dos mil vehículos en las dos caravanas y estamos yéndonos un poquito bajos derivados de las inscripciones que se están teniendo pero es muy buena pregunta porque incluso si es muy importante comentarles la instrucción del gobernador la instrucción del gobernador es para las y los cocosinos eso nos queda bastante claro porque derivado de que se han estado haciendo diferentes caravanas de migrantes son de diferentes estados o son de diferentes estados que si bien pasan por San Luis como sí pues van a Querétaro van a Guanajuato y cuál es la intención del gobernador es hacerlo de las y los potosinos que se van a caravanas potosinas les comento esto porque se no no se cierran las puertas y se involucran además hermanos de otros estados sobre todo de Guanajuato de Zacatecas de Querétaro de Aguas Vivientes zona del Bajío que están interesados y se nos acercan estando ya formados oye mi hermano pues dame chance de poder participar pégame pégame tu calcomanía porque es el distintivo de la caravana y ayúdame durante el trayecto que es lo que se está buscando pero por supuesto son bienvenidos para que precisamente se vengan se unan se acompañan y entonces ya nos dan más el incremento de ellos no los tenemos contabilizados pero por supuesto les son bienvenidos si así es desde la frontera vamos a estar a orden les mencioné las autoridades de dos índoles bueno la municipal la estatal y la federal pero las que incluyen las autoridades para las y los potosinos en la frontera todos los que entran y todas las autoridades entran durante el recorrido quiero hacer una aclaración a su pregunta nada más son dos milos que se inscriben pero son cápsulas de 15 vehículos los que vienen monitoreando la guardia nacional porque es una mejor cobertura para darle mayor facilidad por ejemplo los mil vehículos no caballan una, dos unidades o cuatro unidades no abarcarían esa seguridad que requieren los poblaciones 15 vehículos es lo que nosotros manejamos porque es más lógica la logística para poder una mayor protección con mayor seguridad cuando adquieren alguna tensión cansancio recordemos que en los puntos que tendremos por ejemplo se instalarán en el número 4.5 hay un punto de revisión donde podrán pernortar este punto tendrá ludodeca tendrá sala tendrá donde puedan inclusive descansar con independencia de los 76 o de los temporales de esa revolución será una logística muy coordinada pero muy armónica para que vengan muy tranquilos ¿cuándo regresan perdón? la primera caravana está de Venezuela el 17 y la segunda caravana el día el 18 de diciembre celebrando el día internacional del un gran pero de regreso ¿cuándo regresan? ah ya vemos los paisanos durante este periodo durante el mes de enero y febrero ellos ya regularmente retornan bajo sus medios ¿ya no se les acompaña? no ya tienen sus diferentes medios porque incluso recordemos que vienen muchos en vuelos diferentes algunos se quedan obviamente ya la idea y para lo que estamos preparados es para ya recibirlos aquí de manera permanente nosotros si decidimos estar con la ciudad aunque se desplacen aislados seguimos estando ahí nuestro operativo concluye el día 7 de enero entonces estamos ahí permanentes perfecto si nos acompañan las autoridades con nuestro micoperforado por una foto por favor muchas muchas gracias 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 Gracias.